Cada vez que te veo, siempre estás por aquí, cada vez que te encuentro estás puesto y dispuesto a matar o morir. ¿Sabías que? El 7 de diciembre de 1987, la Asamblea General decidió establecer el día 26 de junio de cada año como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso de Individuos y el Tráfico Ilícito de Drogas para reforzar la acción y la cooperación con el fin de alcanzar una sociedad libre del consumo de drogas. Según datos del Senda, Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Consumo de Drogas y Alcohol en Chile. La edad promedio de inicio del consumo de drogas, alcohol, tabaco, la cocaína, la marihuana y la pasta base es a los 12 años. El alcohol es la droga legal más consumida y la marihuana la droga ilegal más consumida. Hay un aumento de uso y abuso de drogas en los 18 y 25 años y su peak es a los 20. ¿Sabías que? Según datos del Senda, el 36% de los escolares dice haber consumido marihuana en el último año. El consumo de marihuana provoca alteraciones en la percepción de la realidad, disminuye la coordinación motora y la capacidad de reacción, lo que aumenta la probabilidad de accidentes, alterar la memoria, el razonamiento y el pensamiento lógico. En algunos casos puede producir confusión, alteración del juicio y alucinaciones. Dino a la droga. Soy el inmigrante. El 69% de los estudiantes declaran haber consumido tabaco por primera vez antes de los 15 años. Su consumo es particularmente perjudicial durante el embarazo y atajos de levantamiento. El uso abusivo perjudica seriamente la salud, evocando una serie de afecciones respiratorias. Por anquidiscrónica, epistema pulmonar, infartos y úlceras en el estómago. Tiene tipos de cáncer como cáncer pulmonar o bucal. La droga no te hace libre. Recorriendo primaveras entre calles y veredas, todos tienen jeva y sus parejas en la casa les espera. Sabías que una de cada 10 muertes en Chile es atribuible al consumo de alcohol, lo cual equivaldría a 2.831 personas que mueran a los 40 años en plena edad productiva. 8.788 personas quedarían discapacitadas anualmente a los 40 años debido al consumo de alcohol. En Chile, una de cada dos personas reconoce haber consumido alcohol alguna vez en el último mes, siendo esta la droga más consumida en el país. El 80% de los mayores de 12 años reconoce haber consumido alcohol alguna vez durante su vida. ¿Sabías que? El consumo de alcohol a temprana edad se asocia con la alteración del desarrollo cerebral, mal desempeño escolar, mayor probabilidad de deserción escolar, disminución de la satisfacción vital y logros, entre otros. Dino a las drogas. Karma cuando encuentro mi cuaderno. ¿Sabías que el 36% de los consumidores de pasta base tienen menos de 30 años? Al actuar sobre el sistema nervioso, la pasta base provoca hiperactividad, confusión y puede ocasionar deterioro o daño neurológico progresivo, ya sea por sus efectos directos como por la acción de los productos químicos utilizados para aumentar la dosis. Su uso prolongado altera el estado de ánimo y genera angustia, irritabilidad y depresión. Bienvenidos al terreno de la droga que controla. ¿Sabías que el 5,9% de la población chilena entre 12 y 64 años ha consumido cocaína alguna vez en su vida? El 32,5% de los escolares de octavo básico a cuarto medio reconocen haber consumido cocaína por primera vez antes de los 15 años. Sus efectos son aumento del ritmo cardíaco y presión sanguínea. En alta tosis pueden producir arritmia e infartos. En el sistema respiratorio produce rinitis, sinusitis y en casos extremos perforación del tabique nasal y otras afecciones a las vías respiratorias. Y ya no me interrumpan que estoy tranquilo grabando mis pulmones y los de mi público van a reventar. Los adolescentes necesitan que los padres y adultos responsables despíen y apoyen en la toma de decisiones. Les ayuda a desarrollar habilidades que les permiten transitar por la vida y les enseñen con ejemplo a cuidarse y a cuidar de los demás. ¿Sabías que los adultos que se muestran conectados afectivamente con sus hijos desarrollan en ellos una mejor aceptación y autoestima positiva? ¿Sabías que los hijos de padres que se muestran preocupados que los acompañan y supervisan en su desarrollo presentan menor consumo de drogas y alcohol? ¿Sabías que los padres y madres que observan y están atentos a las necesidades, cambios y actividades de sus hijos les están mostrando preocupaciones y cuidados haciendo que ellos se sientan más seguros y protegidos? ¿Sabías que los padres adultos que guían la conducta de niños y adolescentes poniendo límites y normas claras, así como las consecuencias de su no cumplimiento facilitan el desarrollo de la autonomía y madurez, generando jóvenes responsables consigo mismo y con el entorno? ¿Sabías que no olvidar como madre o padre o adulto responsable de su modelo de conducta para sus hijos? Ellos aprenden a cuidarse o a cuidar a otros y a cuidar su entorno a través del ejemplo. ¿Sabías que el consumo del alcohol y otras drogas se ve reducido a la mitad cuando hay comunicación efectiva con familiares y amigos? Hola, ¿Sabías que la apropiación del consumo de drogas es tarea de todos? Con el deporte y una vida sana puedes cumplir tus metas y sueños. Di no a las drogas y sí al deporte. Para mayor información llama gratis al 1412. Elige vivir sin drogas. Que te estrecho la mano, mi hermano, para que salgas de aquí. Maldita droga, ¿por qué llegaste? Toda la plata de mi vieja hiciste que yo me la gaste. Dime por qué puerta abierta entraste para cerrarte y expresarte que gracias a ti has mandado mi vida al traste. No soy así, siempre he tenido la mente consciente. Me gusta el balonceto y si perdía tranquilamente, dependía de los centavos... ...